¿Cómo has visto tú esa acción? Nada, no voy a caer en las provocaciones o cosas que se hablan. Al final es fútbol, si no quiere que se le toque, que se dedique a hacer otra cosa. Pero bueno, ha sido muy caliente el Piqué Cornel. ¿Tú lo has pisado realmente, como él dice? ¿Qué caliente? ¿Estás más preocupado por estar en el piso?